Es tan largo que no hay final, sería fácil perder la razón justo antes de llegar Lo que queda en un día más, lo que falta por verme escapar Siempre existe un lugar Pero se acaba pronto, todo volverá a empezar Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Cuando en realidad permanezco estático Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Cuando en realidad permanezco estático En mi vida pensé encontrar un momento de serenidad Tú me diste algo más allá Con este ruido no puedo hablar, se confunde con la realidad Si es que existe de verdad Pero se acaba pronto, todo volverá a empezar Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Cuando en realidad permanezco estático Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Cuando en realidad permanezco estático No necesitas todo No necesitas todo Puedes hacerlo con lo que hay Porque al final volverá a empezar Volverá a empezar Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Cuando en realidad permanezco estático Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Cuando en realidad permanezco estático Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video